Hola niños, ¿cómo están? Hoy les traigo otro cuento que sale en este lindo libro que se llama Jugando con los cuentos. Este libro tiene muchas historias, pero antes de decirles el nombre del cuento de hoy, les voy a dar unas pistas para que adivinen cuál es el animalito protagonista de nuestra historia. Este animalito es un animal doméstico. Eso significa que muchos lo podemos tener de mascota en nuestras casas. Este animalito tiene su cuerpo cubierto de pelo. Cuando está contento mueve su colita y el sonido de este animal es un ladrido. Bueno, ¿qué animalito será que puede vivir en nuestra casa? ¿Qué tiene su cuerpo cubierto de pelo? ¿Qué ladra? ¿Quién será? ¿Ya adivinaron? ¡Sí! Es un perro. El cuento de hoy se llama El paseo de Willy. Esta es la historia de un perrito muy juguetón llamado Willy. ¡Ahí está Willy, niños! Sus amos lo habían encontrado abandonado en la calle cuando era muy pequeño. Y desde entonces, Willy vivía con ellos en una linda casa. Sus amos lo cuidaban, lo alimentaban y lo amaban. Todas las tardes, Willy salía con sus dueños a pasear a la plaza que estaba frente a su hogar. Disfrutaba mucho ese paseo en el que siempre hacía las mismas acciones. Primero, corría a toda velocidad alrededor de la rueda giratoria hasta cansarse. Después, se iba al bebedero a tomar agua. Y al final, sentía hambre y se iba saltando al carro de la fruta, donde el vendedor le daba un trozo de manzana. Porque ya eran muy buenos amigos. Cuando llegaba la hora de irse, sus amos lo llamaban y regresaban juntos a casa. Así, Willy siempre hacía lo mismo en la plaza. Correr mucho, tomar agua y comer fruta. Una tarde, después de haber realizado su rutina habitual de ir a la plaza y jugar en la rueda giratoria, tomar agua y comer fruta, Willy comenzó a coger y no pudo caminar de regreso a casa. Sus dueños quedaron muy preocupados porque no sabían qué le pasaba. Al llegar, examinaron detenidamente su pata trasera y se la vendaron. Pensaron que se había doblado la patita. Pero al día siguiente, Willy cojeaba aún más y ya no quería ir a la plaza. Sus amos muy angustiados llamaron al veterinario. Acá está el veterinario, niños. El veterinario fue y examinó su patita pensando que tenía una fractura. Pero no era así. Entonces, el veterinario tomó una lupa, observó con detención y ¡ahí estaba la causa! Era una espina que a simple vista no se veía. El médico pudo sacarla con una pinza y así alivió el dolor de Willy. Al día siguiente, el perrito Willy se sentía mucho mejor. No le dolía su pata y pudo salir a la plaza a retomar la rutina que tanto le gustaba. Primero, correr alrededor de la rueda giratoria hasta que le diera sed. Luego, ir a tomar agua al bebedero y al final, ir al carro a comer el trozo de manzana que su amigo le daba. ¡Mmm! La vuelta a casa fue maravillosa, sin dolor en su pata y con la alegría de haber jugado toda la tarde. Así, igual de feliz como se ve en este dibujo. Willy volvió a ser el perrito muy feliz de siempre. ¿Les gustó la historia del perrito Willy? Willy, entonces, les tengo una sorpresa porque ahora vamos a cantar una canción sobre los juegos del perrito Willy. Esta canción hará que ustedes aprendan más fácil el cuento porque se van a aprender la canción y van a poder cantársela a sus papás. Atención, aquí está la plaza donde jugaba el perrito Willy. Entonces, vamos a aprender la canción que nos cuenta qué hacía el perrito Willy. El perrito Willy vivía con sus amos y siempre los sacaban a pasear. Iban a la plaza frente a su casa y Willy aprovechaba de jugar. Corría y corría la rueda giratoria, corría y corría sin parar. Después le daba sed y bebía agua, bebía y bebía sin parar. Y al final comía una fruta, comía y comía sin parar. ¿Les gustó la canción del perrito Willy? La pueden escuchar de nuevo para que la aprendan y así se la cantan a sus papás y así también aprenden el cuento del perrito Willy y todas las cosas divertidas que hacía en la plaza. Recordemos qué hacía el perrito Willy en la plaza. Primero, corría alrededor de la rueda giratoria. luego iba al bebedero a beber agua y al final iba al carro de fruta y su amigo el vendedor le regalaba una manzana. Espero que les haya gustado mucho este cuento del perrito Willy. Nos vemos otro día. ¡Chao!